Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de Introducción a la Literatura en Español. Este curso está orientado no solamente a estudiantes de español como lengua extranjera, sino a cualquier persona nativa de español que esté interesada en la literatura. Bien, el curso está dividido en tres módulos y nosotros vamos a empezar con el último módulo, la Literatura en Español en el siglo XX, porque creemos que algunos de vosotros estaréis más familiarizados con la literatura de este periodo. El curso está dividido en tres unidades, la primera unidad versará sobre la generación del XXVII en España, la segunda unidad sobre la literatura española desde la Guerra Civil y terminaremos el curso con la literatura hispanohamericana de Silovena. Al final de este curso seréis capaces de responder a preguntas como, por ejemplo, ¿Quién de estos novelistas escribió el relato de un áfrago? ¿O qué escritor cubano es el autor de la obra Antes que Anochezca en la literatura hispanohamericana del siglo XX? ¿O cuál de estos títulos es considerado el precursor de la novela experimental de los 60 y 70 en España? ¿O a qué corriente teatral se ascribe la dramaturgia de Fernando Arrabal en la literatura española desde la Guerra Civil? ¿Y en el caso de la generación del XXVII, quién de los siguientes miembros de la generación del XXVII escribió poesía, teatro, narrativo y ensayo? ¿O cuál de estos, estas ensayistas, trata en su obra la relación entre filosofía y poesía? Para realizar este curso vamos a utilizar la plataforma de Google Classroom con la que compartiremos todos los materiales del curso y además para las videoconferencias que tendremos tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, dos horas cada día, utilizaremos Zoom. En cada unidad vamos a emplear como libro de texto un material de preparación o de conocimiento de literatura utilizado en España. Este material está siempre dividido de la misma manera. Cada unidad empieza con una presentación del marco histórico, social y cultural de España o de Hispanoamérica en ese periodo. En este caso, esta unidad, la unidad 7, trata sobre la generación del XXVII y a partir de esta introducción se presentan los diferentes géneros literarios de esa época. En el caso de la generación del XXVII hablaremos sobre la poesía, en la que hay muchos autores destacados, la narrativa, el ensayo y el teatro. Algo similar veremos en la unidad 8 sobre la literatura española desde la Guerra Civil, una primera introducción del marco histórico, social y cultural de España en esa época para, a continuación, centrarnos en los diferentes géneros literarios. De nuevo, empezaremos con la lírica después de la Guerra Civil, la narrativa, el teatro y terminaremos con el ensayo. Y en cuanto a la literatura hispanoamericana del siglo XX, bueno, es una pequeña introducción realmente porque, claro, un periodo histórico tan largo y tan rico en autores y en corrientes es bastante complicado presentarlo todo en una sola unidad. Pero bueno, veremos en esta unidad, de nuevo, una pequeña introducción del marco histórico, social y cultural de Hispanoamérica en el siglo XX y a partir de ahí, pues veremos los diferentes movimientos literarios y autores característicos de la lírica, la narrativa y el teatro en Hispanoamérica en el siglo. Además de este material, vamos a utilizar muchos otros materiales, como por ejemplo, artículos de prensa, este está dedicado a Unamuno o este otro en relación con la obra literaria de Miguel de Libres. Y también vamos a tener podcasts, audios e incluso series de televisión, como por ejemplo Imprimar la leyenda, que habla sobre el boom latinoamericano, como podéis ver en la introducción del vídeo. Pero además de todos estos materiales para aprender sobre la literatura en español del siglo XX, también vamos a realizar una serie de evaluaciones y para ello vamos a utilizar tareas o de expresión oral o de expresión escrita. Al final de cada una de las unidades tendréis que hacer una de estas tareas, en la que, bueno, tendréis que analizar alguna obra o algún fragmento literario de alguno de los autores de ese periodo, o tendréis que hacer una presentación sobre algún autor o alguna pieza literal. Además, tendréis también cuestionarios al final de cada una de las unidades para reflexionar sobre lo que habéis aprendido en esa unidad. Y por último, toda una fuente de materiales complementarios, como he comentado, tanto de audio, como de vídeo, como artículos de prensa, para profundizar sobre cada uno de los periodos históricos que hablaremos. Entonces, espero que os resulte interesante y os esperamos a todos. Un gran abrazo.